Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 Televisión Aysén, hora 22, la noticia en imagen. Durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Aysén, la máxima autoridad comunal y con el respaldo de todos sus integrantes, apoyaron la iniciativa del Edil de habilitar su dependencia para la realización de pagos de pensiones a las personas discapacitadas y de la tercera edad, que realizan su cobro en la sucursal de La Caja Los Héroes en Puerto Aysén, la cual se encuentra cerrada impidiendo la realización del cobro de este beneficio. Estamos aquí con adultos mayores que en realidad representativos, porque más de 20 veo en la mañana nos informan de la oficina de Chile Atiende que están tratando de cobrar sus pensiones. Así que han llegado hasta acá, hoy día estamos en Consejo Municipal con esta nueva modalidad, como ustedes ven a mi espalda están los concejales quienes respaldan que vamos a iniciar. Enviar las cartas a donde corresponda y también hacer público que estas empresas no pueden hacer y deshacer con la gente de la comuna. Cierran como si nada, sin avisarle a nadie y finalmente dejamos en el desamparo a las personas que andan cobrando una mísera pensión. Así es que el Consejo Municipal ha tomado un acuerdo, vamos a respaldar, además vamos a ofrecer nuestras oficinas para que puedan pagar acá, que no tengan ningún pretexto para no venir a Aysén o solucionarle el problema a todas y a cada una de las personas que tienen que atender en la comuna. Eso nació así, ganan plata, mucha plata y yo creo que lo importante es que también devuelvan un poco la mano, más en estas épocas de pandemia. ¿Por qué esto implica el traslado de las personas hasta la capital regional? Por supuesto, les han dicho que tienen que ir a cobrar a Coyhaique o regularizar en Coyhaique o decirles que saquen la cuenta RUT. No es tan fácil, no es tan fácil porque para ellos es difícil movilizarse. Así que nosotros vamos a colocar aquí personal que los ayude hoy día en nuestra Dideco, también aquí en la municipalidad y es lo que también nos ha pedido el Consejo Municipal que demos la atención correspondiente a cada uno de los vecinos, en especial hoy día a estos vecinos de adultos mayores que andan cobrando una pensión, el plata que se necesita hoy día. Así que también a la gente que está en la gerencia de esas empresas, en las representaciones regionales, una manito en el corazón. Aquí estamos tratando con personas. En la mesa de febrero del presente año, el juzgado de garantía de Coyhaique declaró admisible una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra de ocho funcionales de carabineros por el delito de falsificación ideológica de documentos públicos en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación agravado. La acción legal del Consejo de Defensa del Estado refiere que el coronel Pablo Capetillo, formalizado en noviembre por el delito de obstrucción a la investigación, ordenó excluir de las evidencias presentadas a la Fiscalía un video que exculpaba a un imputado por el delito de maltrato de obra a carabineros, hecho ocurrido durante la manifestación en Coyhaique la mañana del 6 de noviembre del año 2019. En el parque policial, Capetillo y sus subalternos declararon haber sido testigos que Martín Sangüesa, de 19 años, había sido quien lanzó la piedra y que siempre lo mantuvieron a la vista hasta el momento de detenerlo. Días después, la Defensoría Penal Pública se contactó con la Fiscalía indicándole la existencia de un video que exculpaba al joven, quien, formalizado por maltrato de obra, había quedado en prisión preventiva. Luego de conocer los antecedentes, la Fiscalía realizó una audiencia en la que solicitó la libertad y exculpación de Martín Sangüesa e inició la causa por obstrucción a la investigación contra el coronel Capetillo, que estuvo en prisión preventiva por este caso, pero ahora se encuentra con una medida cautelar de menor intensidad. Al menos para desarrollar alguna de las diligencias que ya he dado lugar y que en definitiva se encuentran pendientes, creo que sería más práctico ampliar el plazo de investigación en 20 días, 30 días. Las decisiones de los defensores, si hoy día se percibe, se va a cerrar por el total y creo que vamos a llegar al mismo lugar en que estamos ahora, o sea, discutir una reapertura. Esa es la opinión del Ministerio Público. Efectivamente, como dice la Defensa del Señor Capetillo, hay algunas diligencias que se denegaron, pero hay algunas que sí están... Finalmente, el plazo investigativo se ha ampliado para 30 días, fecha donde se definirá el norte de esta investigación que data del año 2019. Un proyecto de un poco más de 250 millones de pesos y que era muy anhelado por la comunidad educativa y sobre todo por la comunidad de Villa Mañiguales. Cuando uno escuchaba años atrás a los papás pidiendo que mejoráramos la calefacción, porque aquí había calefacción a leña, realmente era necesario dar un vuelco a este tema y buscar un sistema de calefacción eficiente. Y a raíz del convenio que tiene firmado la Municipalidad de ISEM, la Dirección de Educación, con Abastible, en la cual el objetivo es cambiar la calefacción a gas de todos los establecimientos, era el turno de Villa Mañiguales, se postuló un proyecto el cual salió adjudicado y ahora ya estamos en su parte final, en lo cual el tema de la pandemia ha ayudado un poco a avanzar más rápido el proyecto y también contarles a la comunidad algo muy novedoso que también incluye la sala de uso múltiple, el gimnasio. Es muy importante que se realicen educación física, la actividad física en un lugar que sea cómodo y que esté calefaccionado. Yo creo que es lo mínimo que uno pide, así que ahí lo va a contar el establecimiento con un gimnasio que va a tener también la calefacción y que también los recursos se aprovecharon para mejorar, cambiar la cubierta. Habían unas goteras, filtraciones ahí, así que eso se arregló. Así que muy contentos y aquí con la visita inspectiva, la directora y la comunidad educativa pudieron ver los avances. Creo interesante lo que ocurrió aquí, muy bueno. Felicitaciones a quien se le ocurrió proyectar esto, al DEM, qué sé yo, y estos recursos que llegan a Mañiguales son 254 millones. Que bienvenidos sean porque los necesitábamos bastante. Nosotros vemos que nuestra educación ha ido mejorando año a año y no es solamente la escuela de Mañiguales sino que está también la escuela de Aysén, de Chacabuco. Hemos visto los avances también en Islas Huichas y eso es muy bueno porque es para nuestros alumnos, nuestros estudiantes y lo más importante es que se va mejorando la condición, la condición de vida. Aquí había, bueno, ya tenemos la experiencia de que se nos ha quemado la escuela y precisamente porque las cosas no se hacían bien. Hoy día yo veo que hay un proyecto bien acotado con profesionales, qué sé yo, y que se está fiscalizando y creo que está muy buena la instalación, ha cambiado la iluminación. También es bueno que se haya considerado el gimnasio que estaba bastante malito nuestro gimnasio. Hoy en día lo vemos que está refaccionado completo y lo más importante con calefacción porque es lo único que nosotros tenemos para actividades dentro de nuestra población y hoy día lo vemos que está con calefacción a gas. Y es muy bueno ese convenio porque me aseguran que si acaso no sale lo mismo, saldría un poco más económico. Qué bueno que esto haya resultado, creo que es un buen proyecto y ya está terminando en agosto. Yo creo que, así como vamos con la pandemia, no van a empezar las clases antes de agosto, así es que está en una buena fecha para que ellos entren con ánimo renovado y mejores atenciones. Así es que muy contento, muy lindo el proyecto, bien terminado. La empresa se ve que está haciendo trabajo bastante responsable porque se ven las terminaciones y faltan algunas cosas. Lógicamente nunca va a ser todo lo que sí tengo que decir que de repente somos un poco irresponsables en el tema del gimnasio. Por ejemplo, que hemos reparado cuántas veces los camarines y los vuelven a destruir los deportistas, los que hacen deporte allí. No sé si serán los alumnos, serán los que arriendan, pero a veces pierden un partido y destruyen lo poco que tenemos en infraestructura. Entonces, eso también hacer un llamado que cambiemos la forma de pensar. Si somos malos para jugar, aprendamos a jugar, pero no a destruir. Entonces, muy bueno el proyecto, contento y felicidades a todos los alumnos que van a entrar aquí a Mañigual y hemos ido en aumento. Así es que espero que cuando volvamos a clase vamos a volver con nuevos brigos, con más ganas y ellos lo van a pasar bastante mejor. Nos encontramos ya en una fase bastante avanzada de la ejecución de este contrato y de acuerdo a eso ya la instalación de las luces LED en su totalidad han sido cambiadas y también estamos ya terminando la red de calefacción instalada en todas las dependencias de este establecimiento. Lo importante es poder señalar de que la empresa ha desarrollado el contrato con bastante normalidad y vamos ejecutando de buena manera los plazos que estaban considerados en el contrato. Por lo que esperamos de que para agosto ya podamos estar encaminados a obtener una recepción provisoria que va a considerar la certificación ante el SEC del establecimiento completo con su instalación eléctrica y la caldera correspondiente, que en aspectos técnicos es uno de los elementos más importantes de este contrato, poder regularizar completo la instalación interior de todos los elementos eléctricos, cambio de tableros, cambio de artefactos, cosas que estaban pendientes de poder regularizar con esta inversión de SECREDUC por más de 240 millones vamos a poder ejecutarlo sin problema. Así que esperamos no tener mayores novedades y estar recepcionando un proyecto de manera correcta. Hemos venido viendo este proyecto desde un inicio que es diseñado por profesionales municipales, está siendo auditado y fiscalizado en el día a día. Ya vamos en un 80%, lo que nos tiene muy entusiasmados y contentos porque hoy día hemos querido también invitar al Consejo Municipal que bien vengan y también vean cómo van quedando estas obras que ellos solamente ven pasar muchas veces en una votación, que hacen todas las consultas y las ven como un proyecto y a nosotros nos toca el desarrollo. Así que en un afán de integrarlos al trabajo diario y ellos puedan saber, porque la comunidad primero que le pregunta al consejal qué es lo que está pasando con cada una de las iniciativas, es que lo hemos traído hoy día para mostrarles y que puedan consultar de todo lo que ellos quieran saber y yo creo que aquí hemos dado muestra que el equipo municipal es potente, que es un equipo profesional fuerte y podemos estar llevando esta obra adelante ya en un 80%. Esto va a venir a cambiar la vida de los jóvenes de una u otra forma, porque vamos a tener una calefacción central, acá, limpia. El gimnasio también va a tener calefacción, que ya el segundo gimnasio de los colegios municipalizados que está con calefacción, que es un sello que queremos poner, y también el jardín que está aquí también va a tener calefacción y la biblioteca. Es decir, aquí hacemos una integración completa a través de un proyecto desarrollado por nuestros profesionales. Así que muy conforme, muy contento y esperemos que en agosto, y creo que vamos bien, se cumplan los plazos y cumplamos con la entrega de este proyecto a la comunidad educativa. Una y serino. Él es parte de la primera generación de profesionales de su familia, de familia de esfuerzo, que terminó formándose en una de las prestigiosas escuelas de negocios del país. Arturo es hijo de la promesa del sistema económico en el que vivimos. Él es parte de todos estos términos y conceptos. Es líder. Llegó a sus empleos por meritocracia. Aceptó riesgos en sus inversiones. Es un prendedor. Él me contó su historia y por eso la estoy contando a ustedes. Me la permitió, hoy día me permitió contar esta historia. Tiene 57 millones en su AFP. Pero, presidente, perdió entre enero y abril de este año 3.600.000. ¿Quién le responde por esto? Su situación es la siguiente. Quedó sin trabajo y su emprendimiento relacionado con el turismo hoy tiene facturación cero. Él me dice, ¿cómo pago mi dividendo? ¿Cómo pago mis cuentas? Si no califico en el fogate. Estoy fuera del ICE. No tengo acceso a los bonos del Estado, del bono COVID. Los 500.000 pesos que hoy día ofrece el gobierno no me sirven. Porque, evidentemente, como subsidio o sin subsidio no le alcanza. Lo único que lo puede salvar es el 10% de su fondo de pensión. Eso le da oxígeno. Le da liquidez. Presidente, esto no es populismo. No es pan para hoy y hambre para mañana. Es la realidad de muchas personas, muchas familias que confiaron y creyeron en el sistema. Son los olvidados de Chile, los que pagan sus impuestos, los que generan empleo, los que crean riqueza para ellos y también para sus trabajadores. Presidente, lo planteo con mucha fuerza. Porque no soy precisamente un antisistema, ni mucho menos un neomarxista que busca imponer ideas fracasadas como el reparto. Pero tampoco aquel que defiende un sistema que es antiliberal y sin solidaridad como es el modelo de AFP. El proyecto que discutimos hoy no representa eso. Representa sentido común. Es un proyecto acotado, responsable y excepcional por única vez que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales para la clase media, por ejemplo, para los más pobres, porque esa familia, la familia de Arturo, por ejemplo, prefiere tener 30 o 50 mil pesos menos de jubilación que perder su vivienda hoy, su casa, su hogar, por falta de liquidez. Por eso hago un llamado, Presidenta, a mis colegas, a reformar con responsabilidad el sistema de pensiones que hoy día tenemos, dando libertad a las personas y que nunca seamos rehenes ni del estatismo ni del mercado. Hoy voto a favor, Presidenta, del retiro del 10% de los fondos de AFP. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Calixto. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aicen.cl. Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aicen.cl.